Hola y bienvenidos a mi canal. El tutorial de hoy va a ser un look para las fiestas de navidades o las fiestas en común. Si van a ir a barrandear, si van a ir a una fiesta de trabajo o una fiesta familiar, lo que sea, lo pueden usar para navidades o para el año nuevo. Muchas gracias por haber parado en mi canal. Si no se han suscribido todavía, por favor, dale al botoncito para suscribirse. También pueden mirar mis videos anteriores y me pueden seguir en mis otras redes sociales a Lola Mojica. Y that's it. So, vamos a comenzar. Voy a comenzar con un poquito de primer. Este es el Wet n Wild Cover All Primer. Para la base voy a usar el Wet n Wild Photo Focus Foundation. Voy a usar la esponja de L'Oreal. Esta es la Blend Artist de Infallible. Solamente me apliqué un poco de base, pero si necesito más, me puedo aplicar más. A mí me gusta la base bien liviana. Bien clara. No me gusta muy heavy. Si necesito más, pues añado más. Voy a rellenar mis cejas con The Brow Gout de Tanya Crooks. Este es el Convertible Powder and Pomade Duo. El corrector que voy a utilizar hoy es este de Wet n Wild, el Photo Focus Concealer. Y voy a continuar usando la esponjita de L'Oreal. El corrector que la esponja recogió me lo voy a poner encima del ojo. Voy a sellar el corrector con el RCMA Translucent Powder. Para el iluminador voy a utilizar el E.L.F. Golden Bronzer. Y él dice bronzer, pero yo utilizo estos colores aquí y me da un highlight bien bonito. Ven eso. Para el bronzer voy a estar utilizando el NYX Matte Bronzer. Este rubor es de Wet n Wild, es el Color Icon en Mellow Wine. Y como ven yo me aplico el rubor en todos lados de mi cara. Siento que se ve más bonito. Ok, vamos a comenzar con los ojos. Voy a estar utilizando estas dos paletas de Wet n Wild. Aquí tengo Rose in the Air y Not a Basic Peach. Así que estas dos paletitas. Como dije, no tengo ni idea de qué voy a hacer, pero vamos encima. Voy a comenzar con la paleta Rose in the Air. Y la sombra que voy a utilizar primero va a ser la de transición, que es esta de aquí arriba, que es la número uno. Y me la voy a aplicar desde afuera hasta dentro del ojo. Esta va a ser la sombra de transición para mí. La voy a aplicar en circulitos bien pequeñitos. Y me voy a dejar esto, el huesito de aquí arriba abierto porque me voy a poner otra sombra ahí. Voy a continuar usando la misma sombra y me la voy a aplicar debajo de las pestañas. Y me la voy a aplicar desde la esquina de afuera hasta la esquina de adentro. Para el huesito de la hija voy a continuar usando el Rose in the Air Palette. Y voy a usar la sombra número dos, que es esta que es un color huesito. Con la paleta Not A Basic Peach voy a estar utilizando este colorcito aquí, que es el marrón. Es el número nueve y me la voy a aplicar en la B del ojo. Voy a comenzar de tocaditas y después lo voy a difuminar. ¿Me acuerdas viste? Me lo voy a estar aplicando en la verde afuera y un poquito en el pliegue del ojo. Y ahora voy a comenzar a difuminarlo. Voy a continuar usando el número nueve de Not A Basic Peach para aplicármelo debajo de las pestañas con este cepillo plano shader. Solamente me lo voy a aplicar de la esquina del ojo hasta la mitad del ojo. Y ahora lo voy a difuminar. Con la paleta Not A Basic Peach voy a utilizar la sombra número seis, que está bien bonita. Es un color oro y está bella. Y voy a aplicar esta sombra color oro en mi párpado móvil. Miren qué bella se ve esta sombra. Y para iluminar la cuenquita del ojo, voy a continuar usando the Not A Basic Peach Paleta. Y esta es la sombra número dos. Para mis pestañas voy a estar utilizando el L'Oreal Voluminous Original Mascara. Para mis pestañas voy a estar utilizando las Lashaholic Luxury Lashes en Instaglam. Y ya vamos a terminar. En los labios voy a estar utilizando el Superstay 24 Hour Color en Keep Up the Flame de Maybelline. Que se mira así. Y esto concluye este look. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan encontrado educativo e informativo. Muchas gracias por haber mirado el video. Me pueden dar un dedito arriba si quieren. Si les gustó. Si quieren ver más videos como este, por favor, déjenme saber abajo. Si no se han suscribido todavía, por favor, suscríbanse. Que me ayudan muchísimo. Muchas gracias. Las quiero mucho. Y hasta luego. Adiós.